Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más, una semana más a nuestro Tiempo de Noticias. Les contamos de inmediato la actualidad de esta jornada, lunes 5 de noviembre. Comenzamos. El paro sube un 4% con el grueso del incremento de desempleo para el sector servicios. El Príncipe de Asturias presidirá el próximo viernes en el oratorio la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana. El Cádiz sufre una apabullante derrota ante el Modesto Arroyo Club Polideportivo por 2 a 5 en Carranza. El paro marca un nuevo récord en octubre con 128.242 personas más en desempleo. Ha subido en 15 comunidades encabezadas por Andalucía. En cuanto a sectores, el de servicios vuelve a ser el más castigado. El paro suma y sigue y vuelve a repuntar a todos los niveles. En la provincia de Cádiz, 7.878 personas se inscribieron a las listas del Servicio Andaluz de Empleo durante el mes de octubre. Un dato que supone el aumento del paro un 4,05%. En términos absolutos, el desempleo supera la barrera de las 200.000 personas y alcanza ya en la provincia a 202.159 personas. Por sectores, el de servicios vuelve a ser el más castigado y asume la mayor parte del total de nuevos parados en octubre, 7.184. En la comunidad andaluza, las cifras aportadas por el Ministerio de Empleo arrojan un total de 1.087.248 personas paradas. Octubre ha supuesto el incremento del paro en poco más de un 3% en Andalucía. Y los que han vuelto a protestar han sido los afectados por el cierre de Delfi. Casi un millar de personas han marchado hoy desde la antigua factoría hasta el centro de la capital para exigir una vez más soluciones a su situación y que se cumplan las promesas de recolocación. La manifestación ha mantenido los accesos a la capital cortados, aunque se ha desarrollado sin incidentes. El colectivo Delfi intensifica protestas ante la falta de soluciones a sus demandas de recolocación. Casi un millar de personas han marchado desde la antigua factoría de la multinacional hasta Cádiz para exigir el cumplimiento de los acuerdos y la creación de empleo en la comarca. La manifestación ha mantenido cortado el acceso a Cádiz durante casi toda la mañana. En todo momento efectivos de la Guardia Civil han desviado el tráfico hacia el acceso por San Fernando y ya en la ciudad la policía local ha desviado el tráfico hacia la avenida Juan Carlos I y la carretera industrial. La marcha de protesta se ha desarrollado sin incidentes. Las expectativas del colectivo se sitúan en la comisión de seguimiento convocada por la Junta de Andalucía a instancias de los sindicatos y que se reunirá mañana martes. Sobre la mesa la propuesta lanzada hoy por la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía para que el consejo rector del consorcio de las aletas adquiera los terrenos de Delfi para su reindustrialización. Lo que tiene que revertir es empleo. Si ha dicho que el consorcio es lo que lo va a comprar es una de las cosas que ya en su día pusimos nosotros en lo alto de la mesa. Ahí hay un dinero que no se está aprovechando y hay un dinero para un terreno que ya está reindustrializado, que ya tiene energía y que ya se puede usar. Pues si eso es así, lo que como he dicho antes, lo que hace falta que sea verdad. Una propuesta que tendría que pasar por la próxima reunión del consejo rector de las aletas que ya puede convocarse después de que el consejo de gobierno de la Junta nombrara hoy a los seis representantes de la administración regional para este organismo. Otra de las reclamaciones del colectivo Delfi la negociación con la empresa china de amortiguadores BWI para propiciar su instalación en estos terrenos. Aún queda pendiente una reunión a tres bandas para avanzar en esa gestión que permitiría la creación de empleo en la bahía. Delegados sindicales del sector naval y de otras empresas de la provincia afectadas por expedientes de regulación de empleo se han sumado a esta convocatoria de protesta para demandar una apuesta por el futuro de la industria. Basta ya de esquirmar nuestra industria. Exigimos como sociedad, como ciudadanos y como trabajadores que todas las instituciones y administraciones se impliquen de verdad en la reindustrialización que todos prometieron y que nadie ha cumplido. La marcha de protesta ha concluido en la plaza Asdrubal ante las sedes de la Delegación Territorial de Innovación y Empleo. Allí han leído un comunicado reclamando la creación de empleo en la provincia. Tras el escándalo del plan Bahía Competitiva, las ayudas del programa Reindus están condicionadas. Así al menos lo ha manifestado el presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, y aún así se muestra confiado en que nuevos proyectos empresariales en la provincia se puedan acoger a las subvenciones de la Empresa Nacional de Innovación. La distribución de las ayudas del programa Reindus ha estado condicionada principalmente por un mayor rigor en la concesión de las subvenciones tras el escándalo del plan Bahía Competitiva. El presidente de Diputación, José Loaiza, se ha referido así a la reducción final de ayudas adjudicadas para proyectos de reindustrialización para la provincia que han quedado en 64,5 millones de euros de los algo más de 100 inicialmente previstos. Loaiza, que ha dicho compartir con los empresarios de Cádiz su pesar por esta limitación de las ayudas del Reindus, ha precisado que esta disminución ha estado marcada por las mayores exigencias fijadas por el Ministerio de Industria después de eliminarse la obligatoriedad de presentar avales y, sobre todo, por los fraudes del precedente del plan Bahía Competitiva, ahora bajo investigación judicial. Es una mala noticia que no venga todo el dinero, pero que es una buena noticia que se controle. Y entre otras cosas porque el plan Bahía Competitiva o Bahía Competitiva ya nos demostró hasta dónde se puede llegar. Y eso es algo que lo llevamos encima, se nos quiera o no se quiera. En las ayudas en la reindustrialización, Cádiz ha sido modelo de lo que no debe ser. A pesar de todo, Loaiza se ha mostrado confiado en que nuevos proyectos industriales de la provincia se puedan acoger a las subvenciones de NISA, la Empresa Nacional de Innovación o del nuevo plan Reindus que comenzará a desarrollarse el próximo mes de marzo. Se han puesto, además, a consultar con Diputación, consultar incluso con Federación de Empresarios la viabilidad de esos proyectos y se irán dando esas ayudas a partir de febrero o de marzo, cuando se abra la convocatoria, de manera que no haya que esperar a una resolución conjunta para todo. Con lo cual, se abre un nuevo procedimiento. Según un estudio reciente, en los últimos cinco años, se estima que la provincia podría haber perdido más de 20.000 empleos vinculados a la industria. Y el presidente del PP en la provincia, Antonio Sanz, asegura que los presupuestos no contemplan inversiones para la provincia y tampoco aseguran la finalización de las obras en ejecución. Por su parte, la diputada popular Teófila Martínez tacha las cuentas de la Junta de Auténtico Fraude para nuestra provincia. El Partido Popular gaditano reclama la retirada de los presupuestos de la Junta de Andalucía que tachan de dañinos para la provincia. El presidente de los populares gaditanos comparece junto a diputados nacionales y andaluces de la formación para valorar las cuentas presentadas por la Junta para el próximo ejercicio. Que son una estafa política y por ello el Partido Popular pide la retirada de estos presupuestos y le pedimos a los diputados socialistas que retiren este presupuesto porque son no solo negativos para la provincia, sino que son un insulto a la provincia. Son unos presupuestos que van a frenar la salida de la crisis y son un obstáculo a la creación de empleo. Antonio Sanz asegura que los presupuestos no contemplan nuevas inversiones para la provincia y tampoco aseguran la finalización de obras en ejecución porque no especifican partidas. En este sentido y según Sanz, los planes de empleo se limitan a una segunda fase del Plan Ola con cuatro actuaciones para 2013, cuando asegura el Popular que la primera fase apenas se ha ejecutado. En materia de infraestructura, Sanz cuestiona la terminación del tranvía en la bahía y en el área sanitaria lamenta que no haya referencias al char de Bejer o al hospital de la línea. Por su parte, la diputada popular Teófila Martínez tacha los presupuestos de la Junta de un auténtico fraude para la ciudad y cita entre los proyectos pendientes el albergue juvenil, la residencia del tiempo libre o la ciudad de la justicia. Es muy triste para la ciudad que mientras el ayuntamiento en estos diez años ha ido cumpliendo todos los compromisos de rehabilitación, de construcción de viviendas, de mejora del trazado urbano y adaptación de los equipamientos sociales, culturales y deportivos a las necesidades de la ciudad, la Junta Andalucía no ha invertido ni un solo euro en la ciudad. Críticas también por parte del vicepresidente de la Ejecutiva Provincial del PP. Según José Loaiza, el gobierno andaluz recorta en políticas sociales y desvía hacia los ayuntamientos las competencias de la Junta, a pesar de rebajar en más de un 10% las aportaciones autonómicas a las corporaciones locales. El príncipe de Asturias presidirá el próximo viernes en el oratorio de San Felipe Neri la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, una cita que se suma a la celebración de encuentros internacionales con motivo del Bicentenario. Por su parte, el ayuntamiento ultima los detalles para el que será el encuentro más importante del año, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El príncipe de Asturias presidirá en Cádiz el acto central del Eurolat, que comenzará el próximo jueves 8 de noviembre. Las reuniones de las tres comisiones que constituyen esta Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana tendrán lugar en el oratorio de San Felipe a una semana del arranque en la ciudad de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Una convocatoria que se suma a la celebración aquí de encuentros internacionales con motivo del Bicentenario. Será el viernes 9, cuando tenga lugar la sesión conmemorativa especial por los 200 años de la Constitución del XII, conjunta para las tres comisiones que constituyen este organismo y que presidirá su Alteza Real. Además de los diputados de los parlamentos latinoamericanos y del Parlamento Europeo, miembros del Eurolat, contará también con la intervención del vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic, el presidente del Senado Pío García Escudero y la participación de representantes del Gobierno español, además de los máximos responsables de la Asamblea Parlamentaria. Entre los temas a poner en común en las sesiones de trabajo estarán los posibles avances en política económica, medidas anticrisis, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada y la gestión de desastres naturales. Mientras se rematan los preparativos para este encuentro entre los parlamentarios de las distintas regiones de Latinoamérica y el Parlamento Europeo, que suma a la cumbre de jefes de Estado en apenas unos días, el Ayuntamiento ultima las obras en espacios clave de Cádiz. Las antorchas para la libertad, que conforman el monumento al Bicentenario en Plaza de Sevilla y Plaza de la Hispanidad, estarán listas para recibir a los participantes de la cumbre. Esos dos hitos, que son como dos columnas de Hércules modernas, donde van a ir en la pantalla van a ir los mensajes, por así decir, de los valores previos a la Constitución de Cádiz y los posteriores a la Constitución de Cádiz. Con estas dos grandes columnas estarán también la remodelación parcial prevista para Plaza de Sevilla y Calle Colombia. En la primera se ha desplazado la valla del muelle y se ultima la pavimentación, la nueva rotonda para la regulación del tráfico y los pasos de peatones que van a añadir permeabilidad para los viandantes. En Calle Colombia, la empresa constructora trabaja a doble turno para tener lista la peatonalización, dando una nueva imagen a esta vía que se abrirá entre una de las patas del monumento al Bicentenario y el monumento al Centenario, conocido como el monumento de las Cortes en la Plaza de España. Esta última actuación, junto con la recuperación del torreón de las Puertas de Tierra, que se acomete también estos días, fueron aprobadas para su financiación por parte de la Junta dentro del plan turístico del Bicentenario, parado ahora a causa de la crisis, según el Gobierno andaluz, y que el Ayuntamiento adelanta en Cádiz para rematar el 12, esperando recibir la subvención, aunque sea después, o a través de los tribunales, como ocurrió con el Mercado Central, como ha asegurado la alcaldesa. Como cuando pasó con el Mercado Central, pues estudiaremos la posibilidad de requerírselo a la Junta Andalucía, ponerles un contencioso, porque son obras que nos dijeron que le iban a dedicar un dinero a esas obras. Y en el año 2010 no estaba tan mal, porque no reconocían ni tan siquiera que teníamos una crisis. Y en el año 2010, en San Fernando, tuvo lugar un concierto de la INTV, que fue un millón y medio de euros lo que costó para 20.000 personas. En un consorcio, entonces, presidió por la Junta Andalucía. Cosa que en Cádiz este año no ha podido ser, bueno, ni de lejos. El objetivo del Ayuntamiento es que las obras, tanto en Plaza de Sevilla como en Calle Colombia y Plaza de la Hispanidad, estén terminadas justo para la cumbre, de forma que la ciudad luzca el mejor aspecto posible para recibir a las delegaciones internacionales que acudirán con motivo de este encuentro en Cádiz. Y de nuevo las inclemencias del tiempo causan estragos. El último temporal ha dejado daños materiales principalmente en Benalup y Bejer. Gobierno, Junta de Andalucía y Diputación van a determinar un plan de ayudas para los damnificados por este temporal. Gobierno, Junta y Diputación sientan las bases para establecer mecanismos de coordinación para atender a eventualidades climatológicas. Así lo han acordado las tres instituciones tras reunirse para abordar el plan conjunto que desarrollarán para paliar los efectos causados por el último temporal. Daños materiales principalmente localizados en Benalup y Bejer, cuyos desperfectos se han cuantificado en cerca de un millón de euros y cuyos trabajos de reparación se tratarán de coordinar y sufragar entre las principales administraciones. La Diputación lo que le pide a las dos administraciones, con independencia de las competencias, es hacer un esfuerzo para paliar los efectos de estos dos municipios pequeños que no tienen capacidad para ahora mismo solventar de manera autónoma estos daños. Ya se ha puesto en funcionamiento el protocolo para restaurar aquellos daños materiales, pero creíamos que era importante, y así lo ha manifestado el presidente y el delegado, así también lo ha entendido, seguir aportando porque los diferentes daños en los municipios son importantes y la capacidad de financiación de parte de los ayuntamientos, como saben ustedes, está bastante limitada. Más allá del hecho puntual de estos daños en Bejer y Benalup, la reunión ha servido también para establecer la necesidad de mayores planes de prevención de daños por temporales, especialmente a partir de los estudios de inundabilidad que tiene la Junta. No es posible trabajar en materia de prevención a partir de los estudios de inundabilidad que nosotros vamos a poner encima de la mesa, si además los ayuntamientos no hacen la tarea en materia de ordenación del territorio. En los próximos días, la comisión técnica creada por las tres administraciones comenzará a determinar el plan coordinado de reparaciones y ayudas para los municipios de Bejer y Benalup. Y en San Fernando presentado el nuevo proyecto urbanístico en el polígono de Tiro Naval, Janer. El área contará con 3.000 metros cuadrados para instalar una subestación eléctrica que paliará las necesidades energéticas de la ciudad. Impulsar actividad para generar empleo en San Fernando dentro de la colaboración institucional. El alcalde José Leiza y el delegado especial del Estado para la zona franca, Jorge Ramos, han presentado el proyecto para el polígono de Tiro Naval, Janer, que afectará a un espacio de 65.000 metros cuadrados de suelo chileño, bloqueado desde hace ocho años y que con el cambio en el Gobierno de la Nación se ha agilizado en seis meses. La ciudad de San Fernando va a contar con esos suelos, que va a contar con esos suelos gestionados precisamente porque se comprometió a ello, es decir, que hemos mantenido el compromiso de colaborar todas las administraciones y que gracias a la colaboración de un Ministerio de Defensa del Partido Popular, de un Ayuntamiento del Partido Popular y de una zona franca del partido, con responsabilidad desde el Partido Popular, no es que sean nuestras esas tres administraciones, sino que hoy tenemos responsabilidad de Gobierno, este proyecto se ha desbloqueado. Uno más de lo que se ha desbloqueado para San Fernando. Un proyecto que muy pronto también y de la mano podrá empezar a verse sus frutos. Y un proyecto que lo necesita San Fernando para la generación de empleo y para la generación de economía. Naturalmente, ¿quién mejor que la Administración que está a pie de obra, que tiene el contacto con los ciudadanos, que conoce los problemas de la ciudad, es quien tiene que definir ese espacio? Por lo tanto, quiero decir, y quiero decirte, alcalde, que dentro de 20, 25 días a lo sumo, te traeremos una propuesta de ordenación para que tu equipo, tú, tu equipo, tus técnicos la veáis y luego con la garantía siempre de que estamos abiertos totalmente a matizarla, corregirla para, sin duda, que lo que se vaya a hacer ahí vaya en consonancia con los deseos y con los intereses que necesita la ciudad de San Fernando. Con un coste presupuestado de 6,7 millones de euros, se construirá un parque empresarial en un 40%, mientras que el otro 60% de la superficie se destinará para distintos equipamientos como establecimientos hosteleros, aparcamientos o una estación de autobuses. Además, el área contará con una dotación de 3.000 metros cuadrados para instalar una demandada subestación eléctrica de 25 a 30.000 kilovatios de potencia que paliará las necesidades energéticas de la ciudad. El tema de la subestación eléctrica es un tema de ciudad, no solo del polígono, es un tema de ciudad. Es importante porque nuestra ciudad, como estaba tan bien preparada para el futuro, resulta que no tiene capacidad eléctrica para hacer ni una urbanización. Fíjense ustedes qué proyecto de futuro de ciudad, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que trabajar en esa línea y quiero agradecer que es mucho más fácil trabajar de la mano de alguien como la Zona Franca y de Jorge Ramos que no trabajar solo. Con un plazo de 20 a 25 días, la Zona Franca como gestor trasladará su propuesta para la aprobación correspondiente por parte del Ayuntamiento y su posterior inclusión en el próximo Pejou. La intención de los promotores es iniciar para el 2013 el proceso urbanizador en colaboración con todas las administraciones. Si la Junta de Andalucía se compromete con San Fernando como Zona Franca y como el Ayuntamiento, esto en 6, 7, 8 meses, está listo y dentro de un año estamos trabajando. Si la Junta de Andalucía lo que hace es poner zancadillas a este proyecto, lo hemos fastidiado. Por eso aquí tenemos que actuar todas las administraciones. Un proyecto que se espera sirva para nutrir el tejido empresarial de San Fernando y así fomentar el desarrollo y el empleo de la Bahía de Cádiz en un breve espacio de tiempo, como revulsivo a la crisis económica. El Teatro Falla será escenario del concierto Sinfonía de Libertad organizado por la tertulia Cofra del Palo y el Ayuntamiento. Una propuesta que se suma también a los actos del Bicentenario. El Teatro Falla acogerá el próximo 7 de noviembre el concierto conmemorativo Sinfonía de Libertad organizado por la tertulia Cofra del Palo, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. El Teniente de Alcaldesa de Cultura, Antonio Castillo, ha destacado el valor social de esta iniciativa. La condición de que, por supuesto, los beneficios económicos se destinen a la entidad gaditana de Gerasa que, como ustedes saben, con tanto amor, con tanto cariño y con tanta entrega pues tratan a diario con los enfermos del CIDA. Bueno, por ambas partes, por supuesto, sabíamos que iba a ser así porque la colaboración que venimos teniendo en la tertulia con la Delegación Municipal de Cultura pues siempre ha sido, creo que muy buena, muy fructífera y, de nuevo, con una labor encomiable. El concierto, que comenzará a las 9 de la noche, contará con la representación de varias marchas interpretadas por las bandas de Maestro Dueñas y Las Tigarreras entre las que destaca la Rapsodia de Cádiz de Abel Moreno. La participación del coro Salle Laviña, los narradores y los actores amateurs completarán el programa. Milicia Nacional y Cuerpo de Voluntarios Distinguidos de Cádiz y Artilleros de Extramuro la unidad de música, que estará compuesta por 150 miembros Estos 150 miembros son 90 de Maestro Dueñas y 60 de La Sigarrera de Sevilla y luego hay 29 figurantes, que lo que le dan es colorido al espectáculo y movimiento para arriba y para abajo y luego hay 11 narradores. Una propuesta que se ofrece a la ciudad de Cádiz desde los propios gaditanos y que se suma a los actos de celebración del Bicentenario en estos últimos meses del 2012. El Cádiz sufre en el Carranza ante el Arroyo una de las peores derrotas que se recuerda. La actitud de los amarillos ha indignado a la afición, una derrota en casa de 2 a 5 que hace que el conjunto cadista baje de la séptima posición a la undécima. El Cádiz Club de Fútbol se ahogó en el Arroyo El equipo amarillo cosechó la derrota más humillante que se recuerda en el Estadio Carranza frente al modesto equipo extremeño del Arroyo de la Luz El Arroyo Club Polideportivo ya había sacado los colores de los cadistas eliminándolos de la Copa del Rey y parecía que los de Alberto Monteagudo tenían la lección aprendida pero justamente ocurrió todo lo contrario Desde el inicio del partido, el único equipo que buscaba la portería eran los visitantes que en la segunda llegada, Iván Espada con algo de fortuno introdució el balón en la portería de Aulestia ante el estupor de la parroquia local El Cádiz no tenía reacción y eran los arlequinados los que seguían poniendo cerca la meta amarilla El partido se puede definir en lo sucedido entre el minuto 35 y 37 donde el Cádiz logra la igualada a través de Fal y sin tiempo para la celebración, llega el segundo tanto del Arroyo en una desaplicación defensiva y falta de concentración para el renglón seguido, sufrir la expulsión del propio Fal por dar un empujón a Albert Bluades que lo había provocado dejando los suyos en inferioridad numérica En la segunda mitad, comenzó a llover sobre el Carranza pero también hubo una lluvia de desaciertos que culminaron en goles un auténtico chaparrón que le fue cayendo al equipo dirigido por Monteagudo que intentó la remontada con cambios más osados que valientes que terminaron por dar una paupérrima imagen y terminar goleados con toda justicia Al final del partido, no hubo declaraciones por parte de los protagonistas siguiendo las directrices del mandamás de la institución Alexandro Gauchi, que fue quien compareció en la sala de prensa porque soy el responsable máximo de este equipo entonces si lo que está pasando soy yo el primer culpable de lo que está pasando y yo no me escondo estoy aquí, meto la cara siempre y es verdad que hoy tenemos que pedir disculpas a nuestra afición por la mala figura que hicimos El equipo entrenó esta mañana para descansar el martes y reiniciar los entrenamientos el miércoles con miras al partido ante el Albacete el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde Conocemos la previsión meteorológica para las próximas horas Para mañana se espera en la bahía de Cádiz precipitaciones que podrían ser localmente débiles en las horas centrales del día Los valores extremos en cuanto a las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 13 grados de mínima en rota Los vientos tenderán del este moderados aumentando a fuertes por la tarde en el litoral Para la provincia se anuncian cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas Las temperaturas en ligero descenso fluctuarán entre los 19 grados de máxima y los 9 grados de mínima en Olvera Los vientos serán del noreste moderados en el interior y levante moderado aumentando a fuerte por la tarde en el estrecho En Andalucía habrá intervalos nubosos en la mitad occidental y muy nubosos en la oriental con precipitaciones débiles a moderadas más probables en la mitad oriental Las temperaturas en ligero a moderado descenso más acusadas las máximas en la mitad oriental variarán entre los 20 grados de máxima y los 9 grados de mínima en Jaén Los vientos soplarán del noreste flojos en el interior y moderados en el litoral atlántico y del este moderados aumentando a fuertes por la tarde en el Mediterráneo y en el estrecho A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas ¡Suscríbete al canal! Y fin de semana intenso en el Gran Teatro Falla con el concierto de uno de los más grandes de la música de nuestro país Rafael un artista que sigue viviendo cada actuación con la misma intensidad de siempre El Gran Teatro Falla volvió a vivir su mejor noche con Rafael una de las figuras más relevantes del panorama musical español de las últimas décadas hacia suyo el escenario gaditano durante dos funciones de viernes y sábado Incondicionales que agolparon todas las butacas del teatro disfrutaron con uno de los mejores artistas nacionales a través de un recorrido por toda su trayectoria profesional de más de 400 canciones y 50 discos grabados El álbum Lo Mejor de Mi Vida es un repaso intimista por sus éxitos más conocidos pero también por los temas que más huella le dejaron al propio Rafael El cantante de Linares demostró que los años no pesan aunque casi alcanza los 70 y lleva 50 encima de las tablas Rafael siempre ha destacado por su gran voz y por sus formas que llenan la escena a pesar de no contar con apenas atrecho en sus conciertos pero a él no le hace falta y lo ha vuelto a demostrar en una gira que le antecede Latinoamérica y le precederá Rusia El artista sigue viviendo cada cita con su público de manera especial y sigue dándolo todo y a pesar de todo 50 millones de copias vendidas lo avalan y lo certifican como un incunable de la música española pero también el amor que le profesan sus incondicionales que de todas las edades reparten por el territorio nacional un grande que volvió a hacer grande el teatro falla digan lo que digan Con la actuación de Rafael nos marchamos mañana más que pasen una feliz noche Se hace camino, se hace camino a andar Dolpe a golpe, gruesa de verso Río el poeta de Hosterdar Me cubre el polvo de un país de sí Río el poeta de Hosterdar Río el poeta de Hosterdar